La ciudad de Puebla cuenta con un espacio 100% amigable para las mascotas. Se trata de la cafetería, establecimiento que permite el ingreso de los comensales acompañados de sus fieles amigos, perros y gatos. Anaíma Chaín, responsable de esta cafetería, relató las bondades de contar con este espacio único en la ciudad. Nuestro objetivo es alcanzar a todos los amantes de los animales y que ellos puedan convivir en un espacio tranquilo, adecuado, para que disfruten su tiempo libre o creen vínculos con sus mascotas. El establecimiento cuenta con un menú muy original, ya que los platillos que ofertan están inspirados en diversas razas de perros. Además, los alimentos no solo son para los dueños de las mascotas, sino también para los visitantes de cuatro patas. Mientras las personas pueden probar las galletas, donas, ensaladas, chapatas y desayunos, los perros pueden comer galletas frescas a base de avena y yogur. Y para los gatos, hay pequeños bocadillos hechos con atún. Por ser un sitio con un concepto especial, se tiene especial esmero en el cuidado de la higiene. Por esa razón, es que los utensilios inmobiliario que emplean para dar de comer o beber a los perros y gatos, son completamente desechables. La cafetería cuenta con todos los permisos que otorga la administración municipal, así como los permisos de salubridad debido al manejo de alimentos. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.